Bienvenidos a nuestra misa del 34º y último domingo del tiempo de mayo en la Iglesia Reina de las Altas, en Chicago. De parte de nuestro Padre, como don Señor Nino, y todos nuestros líderes y personal, hacemos una bienvenida extensiva a todas las personas que hoy participan en nuestra comunidad por primera vez. Por favor participen en nuestra misa usando el proyecto que se puede encontrar arriba del video. ¡Gracias! 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 Buenas días. Buenas tardes. Mis hermanos y hermanas, empecemos esto y salbrando la estropeidad de Cristo Rey como empezamos todas en vuestras oraciones en el nombre del Padre y del Lío y del Espíritu Santo. El Señor esté en los venidos. Este momento, mis hermanos y hermanas, oremos cómo hemos ofendido uno a otro por nuestros hechos, por nuestras palabras, por nuestros pensamientos. No hemos ofendido a nuestro Señor Jesucristo. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios, todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida entera. Amén. Gloria, 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 gloria en el Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te amamos, Señor, te bendecimos. Amén. 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 Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Dios, oh glorioso y claro, que quisiste contar todas las cosas en tu hijo mamá, rey del universo, haz que toda criatura, devorada de la esclavitud, sirva a tu majestad, y te alabe y te promete, por Cristo tu nuestro Señor. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas. Así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas a todos los lugares por donde se dispersaron un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a mis ovejas perdidas y haré volver a la descarreada. Curaré a la herida y reposaré a la débil. Y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, es aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabritos. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Bueno... ¡Gracias! Así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida, pero cada uno en su orden, primero Cristo como primicia, después a la hora de su advenimiento los que son de Cristo. En seguida será la consumación, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre, porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos en ser aniquilado será la muerte. Al final, cuando todo se le haya sometido, Cristo mismo se someterá al Padre, y así Dios será todo en todas las cosas. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Rey. Aleluya, 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 el Señor es nuestro Rey. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya Que el Señor esté con ustedes, lectura del Santo Evangélico según Santo Dio. Gloria a ti, Señor Santo. En aquel tiempo, Jesús dio a sus discípulos, cuando vengan a Él, rodeado de su gloria, o rodeado de todas sus almas, se insertará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante todas las naciones, y Él aportará a los unos y los otros como aporte al pastor a las ovejas y los cobritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cobritos a su izquierda. Entonces verá el rey a los y su derecho, vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forzado y me hospedaron. Estuve escudo y me dieron de comer, enfermo y me visitaron, encarcelado y me fueron a beber. Los justos le contestarán entonces, Señor, cuándo te vimos hambriento y te vimos de comer, sediento y te vimos de beber, y cuándo te vimos de forzado y te hospedamos, o de estudo y te vestimos, y cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a beber. Y al rey a Cristo, les aseguro que cuando lo hicieron como más significante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus santos. Porque estuve hambriento y no me dieron de beber, semiento y no me dieron de beber, era forzado y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistiaron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces, ellos le responderán, Señor, cuándo te vimos hambriento o cimiento, de forzado o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos. Y el desnudo lo hicieron, y el desnudo, les aseguro que cuando no lo hicieron, como uno de los de los más significantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces, dirán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Cristo. Mis hermanos y hermanas, hoy celebramos la solemnidad de Cristo Rey. Hoy es el último domingo de nuestro calendario eterno. Y el próximo domingo vamos a empezar el tiempo de Adviento, la preparación para la Navidad. Hoy, mis hermanos y hermanas, en el Evangelio, en el Evangelio de San Mateo, Cristo está diciendo a cada uno de nosotros cuando pasamos de esta vida a la vida eterna. Tenemos que hacer una cuenta de nuestra vida. Y lo más importante es cómo estamos sirviendo lo más pequeño, lo más insignificantes de nuestros hermanos y hermanas. Y está compartiendo con nosotros hoy las obras de caridad y las obras de misericordia. Y quizás podemos reflexionar, 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 tocando algunas de estas obras. Bueno, yo estoy hambriendo en el Evangelio de la Iglesia. Mis hermanos y hermanas, ustedes saben que nuestra Iglesia Católica, el Catequismo Católico, nos dice que no estamos dando comida a los hambrientos. Estamos cumpliendo el quinto mandamiento, no matarás. San Pablo nos dice que no podemos dar comida a nuestros enemigos, pero también a nuestros enemigos. Si no estamos dando comida a los hambrientos, si ellos son amigos o enemigos, San Pablo nos dice que usted no es un discípulo de Cristo. En esta iglesia, con nuestros hijos y ellos, los padres están dando de comer a ellos, porque ellos no pueden dar comida a ellos mismos. Los padres están viviendo esta obra de misericordia. Pero esta obra no puede parar solamente con la comida. Tenemos que extender la mano a todos los hambrientos. La gente sin casa, la gente en la calle, toda la gente que necesita comida. Es muy importante. Otra obra de misericordia, estuve sediento y me dieron de beber. A veces pensamos que esta obra es lo mismo como la primera para dar de comer, pero no es la verdad. Podemos vivir sin comida por muchas semanas, pero con agua solamente dos días. Ustedes saben que en el centro de América, también en algunas partes de África y el Caribe, más o menos 40% de los niños que tienen cuatro años o menos, están muriendo de contaminación de agua. Nosotros tenemos que luchar contra la contaminación, tenemos que luchar para la purificación de agua por todo el ambiente de nuestro mundo. Estuve, 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 estuve. Estuve, 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 estuve son desnudos ellos están haciendo para ellos si ustedes quieren conocer ellos encontrar ellos por poder encontrar ellos en lo más significado hambrientos desnudos las personas los niños muriendo de mortal cuando ustedes están haciendo para ellos a Cristo lo hicieron lo hacen otra obra mis hermanos estuve enfermo y me distearon si ustedes quieren muy cerca a Cristo o revisitar los enfermos empezando con sus padres ancianos en el pígol de el antiguo testamento Dios nos dice si usted va a ayudar a sus padres cuando ellos tienen enfermedades cuando ellos tienen muchos sanos Dios nunca va a perdonar nunca va a olvidar Dios nunca va a olvidar a los enfermos pero eso no para con los padres hay muchos enfermos y cuando estamos sirviendo a esos enfermos visitando estamos sirviendo a Jesús no hay imagen de Jesús pero Jesús y cuando estamos haciendo esto un buen consejo primero tenemos que cambiar nuestro horario para visitar un enfermo y a su pariente o un niño o algo eso tenemos que cambiar nuestro horario tenemos que ser personas presentas a esta persona no solamente físicamente pero dentro y ellos necesitan nuestra atención ellos están sufriendo y también para escuchar a su historia de qué está pasando con su vida porque hay muchas veces cuando las personas están enfermeradas nadie quiere escuchar a ellos pobre escuchar la visita no es para nosotros es para ellos pobre escuchar mis hermanos y hermanas Cristo es muy claro en este evangelio de hoy oremos que Dios nos dé la gracia para ver conocer a ellos en lo más insignificantes en lo más pequeños los hambrientos enfermos desnudos toda la gente que sufre y si hacemos esto no porque tenemos que hacer pero que queremos que hacer yo estoy seguro que Cristo va a dar nosotros un gran bienvenido un gran abrazo por favor le damos una gran bienvenida a la vida eterna pero si nosotros no vamos a servir a estas personas si nosotros no queremos que así sirve a estas personas las consecuencias no son de ellas no 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 Amén. 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 por nuestras propias atenciones por favor de responder Señor escucha nuestra oración Señor escucha nuestra oración oremos por la paz en nuestro mundo nuestras familias nuestras ciudades nuestro país en los Estados Unidos oremos por fin en la división entre algunos de nosotros oremos a su amor Señor escucha nuestra oración oremos por nuestro Padre Francisco nuestro ministro Buenas a su amor Buenas a su amor y Dios en nuestras en nuestra iglesia oremos a su amor Señor escucha nuestra oración oremos por todos los infiernos oremos por Tony Pricor John Caneguera Eric Rofl Lupe Alondarez Lisa Alondarez Terry McVacoroa Inga Viera Tony Pricor Vittorina Vittorina Bajos Beth Cicero Frank John Monsky John Caneguera Josefina Cabrera Aaron Billfield Padre Padre Bajos Vittorina Vittorina Michael Aiketan Jim Andale Pamela Silvestri Barita Thomas Osara Dunei Patria Bautista Rubio, Montserrat Fabio, Gregorio Valdez, Shirley Wilson, Nora Oliveira, Ramirez, Mary Beth Hamilton, Joanne McCann, Kathleen McCarty, Jose Brasso, Claudia Tampolichet, Hernando Miriam Trasco, Mark Bautam, Menta McElroy, Rose Marie Suarez, Ironea Rico, Jim Boskey, Carla Yenif Arrindas, José Arroyo, Kef de Pauly, Javier y César Álvarez, Joseph Costanzo, César de Vez, Antonio Valdez, Joel White, el Padre y el Señorita Chesney, y todos los enfermos corporal y su rive o remuneración. Señores, muchas gracias a vosotros. Puedo con todos los refuerzos, especialmente José Luis Fernández, Matt Amadeus, Amadeus, Gregorio Ocheco, Tau López, Frank O'Neill, John Rogers, Raphael O'Neill, Cecilia Nesalina, Caldó, Averro, Percy Luisa, y dos filas de contos de nuestra sociedad de Tauro Rejo, y todos los gente que fueron tratados con el coronavírus, que es un grande, ponemos la señal. Señores, que escuchamos 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 la señal. Y la comida, ¿a dónde queda? Estoy en el medio, que como la comida entre sus almas Estras de las estrellas, nos dan la vida cada mañana Viva Jesús del Rey, Viva Jesús del Rey Viva mi vida siempre, que siempre viva Jesús del Rey Oran mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio Migo bendiga ustedes, sea agradable a Dios Padre en todo el mundo Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Amén Amén Es justo y necesario En verdad es justo y necesario el respuesto de invención y salvación Dorte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo Pobloso Eterno Porque consagraste sacerdote eterno y rey del universo a tu vivo nieto, nuestro Señor Jesucristo Para que ofreciéndose a sí mismo como víctima perfecta y pacificadora en la altar de la cruz Consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder a la creación entera Entregara a tu magasidad infinita un reino eterno y un rosado Un reino de verdad y de vida, un reino de la santidad y de la gracia, un reino de la justicia, del amor y de la paz Por esto, con los atlas y los arcanes, con todos los corros celestiales, cantamos sin llegar el himno de futuro SANTO 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 es el Señor Dios de universo Llegas que están los cielos y al tiempo de tu gloria os dolaré en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres de verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros propios sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual iba a ser entregado a su pasión voluntariamente a santar, tomó pan, cante gracias, suportió y movió a sus discípulos diciendo, Toma y pide a todos de él, porque este es el cuerpo que se va a entregar a ustedes. Señor, fíjate, fíjate, fíjate. Es el sacramento de nuestra fe. Amén. en memorial de la muerte y resurrección de tu Dios, te ofrecemos el pan divino y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te impidimos un monumento, que el Espíritu Santo compreve la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y que era el Papa Francisco, el nuestro mismo plazo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas, que se incluyeron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos vosotros, y así creería la vida, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron doministas a través de los tiempos. Merezcamos cuando no he sufrido, como cualquier lámina y carne, y cantar tus alabanzas. Merezcamos cuando no he sufrido, como cualquier lámina y carne, y cantar tus alabanzas. Por Cristo con amén, a ti Dios 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 con amén. Amén, a ti Dios con 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 amén, a La oración que Cristo nos enseña, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros los reyes, hágase como está la tierra y en los cielos. Danos hoy a vuestra palabra y cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dé a caer en tentación y líbanos, por favor. Libranos de todos los malos, Señor, y concíguenos la paz en nuestros días, para que, ayudados con tu misericordia, vivamos siempre libres y libres de pecado, y protegidos de toda nuestra paz, Señor, mientras esperamos la gloriosa venida en nuestro sábado Jesucristo. Cuyo es el reino y el poder de la gloria por siempre y siempre. Señor Jesucristo, que te diste a tus apóstoles, la paz nos dé, y paz nos da. No tome en cuanto a nuestros pecados, sino la pedi en tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceden la paz y acuidad, tu que vives, tu que vives venas, por los siglos próximos. Amén. La paz del Señor, estén sienten en ustedes. Por favor, de la necesidad de la paz en todos los días. Ordeno de Dios, que vivas en el pecado del mundo, te entieras de nosotros. Ordeno de Dios, que vivas en el pecado del mundo, te entieras de nosotros. Ordeno de Dios, que vivas en el pecado del mundo, te entieras de nosotros. Ordeno de Dios, que vivas en el pecado del mundo, te entieras de nosotros. Señor, Señor, al Señor, te entieras de nosotros. Señor, nosotros anguijo, que me presenten en la paz. Forámonos a los pastores a mifo. Que el cuerpo del Santo Cristo nos guarde para la vida никогда. Amén. 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 Quiero a todos, somos siempre, quiero dar gracias a nuestros ministros por que han hecho este miso posible, la solemnidad de Cristo Rey, Flor, Maria, Candy, Patricia, muchas gracias a Dios, les bendiga. Es más o menos nueve meses, que estamos, estamos esperando esta misa virtual, y estamos trabajando muy agradeciendo a Dios, también es nueve meses, hoy vamos a los Estados Unidos, el Día de Asia, gracias, vamos a tener una misa a las nueve de mañana aquí, vivo en la iglesia, si usted quiere registrar, puede registrar, nuestro website, por teléfono, nuestro número de teléfono es 773-1753, ¿sabes? 763-539-7510, no puedo recordar mi número propio, yo estoy llamando a mí mismo. Por favor, que tengan un buen día, no estoy llamando a mí, sino con mucha gratitud, por todos sus favorecimientos, rey de Rosana y Santas Días, y que Dios les bendiga a sus familias. Amén. 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 la bendición de Dios todos los padres y el Espíritu Santo diciendo sobre usted Amén la bendición de Dios esta terminal puede en paz tenemos gracias a Dios Amén 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 Amén